El pasado domingo se celebró en Don Benito la Popular Romería Cuestre que la Asociación Amigos del Caballo, en colaboración con Cáritas Parroquial de Santiago, llevan a cabo. El objetivo de este año era recaudar beneficios para un proyecto solidario en Cuba. Bueno, pues sí, es verdad que una primera finalidad es apoyar el proyecto que todos los años hacemos desde Cáritas Parroquial con lo que llamamos el tercer mundo, los países empobrecitos. Y este año, como sabéis, lo hacemos con un sacerdote de nuestra diócesis, José Miguel, que vive en La Habana, en Cuba, en una casa de acogida, de madres solteras, de niños, huérfanos, de ancianos también desamparados. El proyecto son 32.000 euros. Nosotros seguramente no vamos a llegar a ello, ¿no? Pero, en fin, todo lo que podamos aportar. Y, bien, pues este año hemos rebasado los 4.000 euros en lo que hemos recaudado. Todo ha sido en la barra solidaria y en el ramo, también hemos hecho un ramo. En el ramo, pues hemos sacado más de 1.000 euros y otros 3.000 y pico en la barra, ¿no? Fermín Solano ha destacado que, aparte de la finalidad solidaria, se trata de que sea un día ameno para todos los donbenitenses. Después hay otras finalidades, diríamos, que es que la gente lo pase muy bien. El promocionar, por ejemplo, pues la estima, el, diría yo, casi el amor, ¿no?, a los animales. En este caso el caballo, ese animal tan noble. El que la gente conviva, se reúna. Ahora, somos, quizás, yo lo noto, ¿no?, como aquí en Don Benito, casi un 85%, quizás, una vez lo oí en el ayuntamiento, tienen casa de campo, pues la gente se va a sus campos. Y el que haya algunos momentos en que la gente se reúna, se vean los amigos, se hagan nuevos amigos, pues eso es formidable, ¿no? Porque yo mismo, personalmente, pues hablé con tanta gente, saludé a tantas personas, y es tan bonito eso, ¿no? Y una convivencia muy bonita, muy sana, de tantos sitios que vinieron. Desde la parroquia están muy satisfechos con la gran participación. Ha habido muchas más carretas, coches de caballos, que otros años. Y yo creo que, en conjunto, más caballos que otros años. Fíjate, o fijaos que estaba el día muy malo, bueno, malillo, ¿no? Y el aire que hacía, se nublaba a veces, hacía frío. Y a pesar de eso, pues claro, cuando empezó el día, pues yo temía, digo, verás tú, hay que ver, ¿no? Pues muchas veces el tiempo, cuando no acompaña, atropea las cosas, ¿no? Y sobre todo la víspera, la víspera estuvo fatal, madre. Y es cuando la gente se programa un poco, digo, verás tú, pero vinieron muchos, muchos, muchos. No sé decirte, ¿no? Y además, como pregunté y me dijeron, pues vinieron de Campanario, de La Coronada, de Santa Amalia, de Medellín, en fin, de otros sitios. Y es lo que queremos también, pues promocionar, que vengan de Pela, de los caballos, de otros sitios. Es una romería comarcal, si es posible, ¿no? El párroco de Santiago ha recordado las actuaciones que se llevaron a cabo en las que tuvo gran protagonismo Marisol Cerrato. La primera fue aquí en la plaza. Y fue también muy bonita, porque ahí en la puerta de la iglesia, abrimos la iglesia y Marisol Cerrato, una chica que tiene 17 años, que promete mucho, es alumna de Miguel de Tena, pues cantó una colombiana. Y como había ya bastante gente esperando para la misa, pues salieron todos a la calle, y los niños y tal, y además mucha gente se concentró ahí en la plaza, a escucharla. Y después, creo, porque eso nunca puedo verlo, que en el puente de Ortiga, pues cantó también a la Virgen una sal de rociera, donde hacen como una ofrenda floral desde el puente. Creo que es muy emotivo y muy bonito, pero nunca puedo verlo por la misa, ¿no? Y después, cuando ya llegamos allí, que yo cuando salí de aquí me cogí un poquillo la caravana y tal, ¿no? Y al terminar la bendición de los caballos, como teníamos la Virgen a la puerta de la ermita, pues allí le cantó una sal de rociera muy bonito. Fue un día muy ameno en el que el principal objetivo, que era recaudar fondos para un proyecto solidario en Cuba, se consiguió gracias a la gran participación de los ciudadanos.